Yo creo que como todo, yo me siento contento de que la gente responda, que la gente se acerque, porque en todos los eventos que hemos llevado a cabo aquí en Yauquemecan, eventos sociales, culturales, eventos de convivencia con todos los ciudadanos, hemos sido arropados, ha habido bastante acercamiento con ellos y ha habido una gran participación. Este evento demuestra que no es la excepción, claro que es lo que se merecen los habitantes de Yauquemecan, que hagamos un evento a la altura de nuestro municipio. Entonces estoy contento y decirles que seguiremos trabajando, nos seguiremos esforzando para traer lo mejor para Yauquemecan.